Fue la vaina que te vi, no sé pero me enloquecí Y ahora sé a dónde queda amarte ¿Qué es eso? ¡No! Tú quiero estar contigo la vida entera Ahora respiro y se quita de la pena Tú quiero estar contigo la vida entera Tú quiero estar contigo la vida entera Y así es que mi amor te creí Y así es que mi amor te creí Amor que anda buscando Amor que anda buscando Si ya nos tenemos Juntito tú y yo Amor fuerte y siempre Amor fuerte y siempre Pero somos los dos No necesitamos Más que nuestro amor Te regalo mi vida Te regalo mi tiempo Te regalo mi vida Que no escucho lo que tengo Te regalo mi vida Te regalo mi tiempo Te regalo mi vida Que no escucho lo que tengo Me acuerdo el día que te vi Me enamoré mismo de ti Cuando es la vaina que te vi No sé pero me enloquecí Y ahora solo me queda amarte Y ahora solo me queda adorarte Yo quiero estar contigo i en la vida Ahora solo me queda adorarte Yo quiero estar contigo i en la vida Yo quiero estar contigo i en la vida Yo quiero estar contigo i en la vida Que mi amor te entregue Ya sé, ya sé Que mi amor te entregue Ya sé, ya sé Que mi amor te entregue Se va Se va Hasta ahí nada más Te regalo mi vida Buen un querido dueño Que me quienho